Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El mensaje del presidente López Obrador, el mensaje del Día de la Independencia, Reds Tumba, resuena a nivel internacional. Esta propuesta que anunció iba a entregar a la ONU para que se busque la paz entre los dos países por cinco años, ya provocó reacciones del gobierno ucraniano. Y es una reacción que va en contra de la iniciativa de paz del presidente López Obrador. Sí, están en contra de la paz e incluso aseguran los ucranianos que esta es una estrategia rusa, que es una idea que apoya a Rusia y que eventualmente sería impulsado por el propio gobierno de Vladimir Putin a través de México. De esto vamos a platicar el día de hoy. Esto ha generado también reacciones en nuestro país, pero también trae a la luz una discusión. Y es toda esta estrategia mediática de Zelensky y de su equipo para seguir pidiendo ayuda en lo que ellos han convertido en un gran negocio, el negocio de la guerra. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban a este canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema aquí en México, como es natural, por el mensaje del presidente López Obrador. Para tener claro qué fue lo que dijo y sobre todo, ojo, como lo dijo, que es muy importante también. Bien, y es que el presidente propone esto, la tregua por cinco años en general sin guerras en el mundo y obviamente empezando por Ucrania y Rusia. En esta zona de conflicto, el mandatario propuso que de hecho un comité en la ONU que esté mediando estos conflictos internacionales esté encabezado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, el jefe del Vaticano, el Papa Francisco y el secretario general Antonio Guterres. Se trata de buscar con urgencia, dijo el presidente, un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años. Ojo, él dice cuando menos. No se establece esto nada más como una fecha límite o que se establezca nada más la paz por cinco años. Lo ideal es que esto obviamente continúe, esta paz que se mantenga por muchos años. Esto entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo, dice este momento, estos tiempos de tregua, a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. Sin embargo, advirtió el presidente López Obrador que hay grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico que se esmeran en conducir políticas hacia los conflictos y armados. En vez de que, y una vez cometido este error, perdón, en lugar de enmendarlos, optan por profundizarlos. Y aquí es donde el mensaje se pone más interesante y más intenso, sobre todo porque ya afecta. Le pega a estos grupos internacionales que hacen jugosos negocios justamente con estos conflictos, donde se pierden miles de vidas. Y sobre este tema también habló justamente de estos intereses de estas empresas que hacen negocio. Vamos a escuchar parte de lo que comenta el presidente en este mensaje. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable. Aprovecho para refrendar que los mexicanos no aceptamos ninguna intervención extranjera porque hemos sido víctimas de cinco de esas grandes calamidades. ¿Cómo fue que los gobiernos integrantes de la OTAN le niegan a Ucrania su ingreso a la organización? En momentos cruciales, por un lado, mientras que por el otro le ofrecen armas y sanciones económicas o comerciales contra Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto, producir más sufrimiento de víctimas, de sus familiares y de refugiados, para agravar el desabasto de alimentos y de energía y para impulsar la inflación mundial. Es lo que señala el presidente López Obrador. Entonces empieza no solo a hablar en este mensaje de paz, que es importante en beneficio, no solo de quienes están en esta zona de conflicto, sino también de los ciudadanos del mundo, por estos efectos económicos que conocemos muy bien, sino también empieza a hablar de estos grupos políticos, económicos, que se benefician de estos conflictos. Y en lugar de andar buscando realmente la paz, siguen buscando cómo mantener vivo este conflicto. Y esto es ahí donde le pega, le pega en el corazón justamente al gobierno de Zelensky, porque el gobierno de Zelensky también ha disfrutado y ha aprovechado estos momentos, así tal cual y con todas esas palabras, para hacer jugosísimos negocios. Ahora, la reacción se da ya en el gobierno de Ucrania, por parte del principal asesor de Zelensky, todavía él en lo personal, o cuando menos así se decidió no hacerlo, con quien están ellos elaborando esta estrategia internacional. Y ojo, aquí no solo está metido el gobierno de Ucrania, no hay que hacernos rosca, también están metidos otras potencias. Ahora, lo que decidieron fue enviar este mensaje a través de este señor Podoliak, quien es el asesor principal de Zelensky, que le responde así al presidente López Obrador. Los pacificadores, lo pone entre comillas, que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas, solo causan sorpresa. Así también, ya, desacreditando el hecho de impulsar la paz. Imagínense nada más, ellos que están en este conflicto, ya desacreditan esto, la búsqueda de la paz. López Obrador le pregunta, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos, y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces, dice su plan, entre comillas, es un plan ruso. Así, de ese nivel y de esa manera, asegurando el gobierno de Ucrania que esta decisión, esta propuesta del presidente para alcanzar la paz es una estrategia de Rusia. Imagínense nada más, qué manera de desacreditar a un vocero, a una persona, en este caso al presidente, que está abogando por la paz, y no solo en la región, sino una paz mundial que dé estabilidad a la economía internacional. Y es que los agarra en medio, justamente de una nueva campaña que está emprendiendo Ucrania en estas últimas horas. Porque en esto que menciona él, de los entierros masivos, es algo que vienen impulsando ahora en contra de Rusia, justamente en una provincia allá que se llama Isia. Isium, perdón. En esta provincia, denunciaron los ucranianos en las últimas horas un hecho similar al de Bucha. Esto que también se dio a conocer hace ya varias semanas, en donde acusan que las autoridades, el gobierno de Rusia, mientras ocupaba estos territorios, le quitó la vida a cientos de ucranianos. Y entonces allá dicen, en Isium sucedió exactamente lo mismo, porque ya las tropas de Rusia dejaron este territorio, entran los ucranianos y dicen, ¡ay, miren lo que nos encontramos! Nos encontramos una serie de fosas, aunque más bien es una especie de cementerio. Ahí pueden ver las cruces, cómo están colocadas. Aseguran los ucranianos que en estas fosas o en este cementerio hay alrededor de 450 cuerpos, y que el 99% de ellos dicen, sin siquiera haberlos revisado todos todavía, marcan que tienen señales de una muerte violenta. Eso es lo que asegura el gobierno de Ucrania. Según el gobernador de la región, Oleg Sinegubop, dice que añadió que todas luces de estas personas habrían sido torturadas y que les habrían quitado la vida. Zelensky señaló que esto pues es la huella que deja Rusia, un rastro de muerte a su paso, y que el mundo debe exigir a Rusia que asuma su responsabilidad por este enfrentamiento, por lo que están haciendo. Entonces, el mensaje del presidente los agarra en esta situación, en medio de esta estrategia, esta campaña mediática, que es similar a lo de Bucha, porque lo de Bucha también generó muchos comentarios. Cuando empiezan a subir las fotos, los videos, muchos empezaron a preguntar, pues que, o empezaron a cuestionar que había cosas raras en estas imágenes, y también lo mismo ya empiezan a cuestionar en el caso de Isium. Incluso los rusos, en aquella ocasión señalaron que era un montaje, y en esta ocasión, si bien no señalan que es un montaje, sí señalan que esta es también la misma estrategia que se quiso hacer en Bucha, en donde se crea toda una historia en contra de Rusia para que esto aparezca publicado en los medios occidentales. Ahora, en este caso particular, en Isium, lo que dicen las autoridades rusas, sobre todo quienes estuvieron ocupando el territorio, el mero mero, señala que él no tenía información de que se estaban dando estos entierros. Pero bueno, independientemente de esto, él señala que estos fallecimientos o estas muertes fueron por civiles que perdieron la vida cuando los ucranianos pues estaban lanzando cosas a la región, estaban allá bombardeando y que son las bajas en esta confrontación, en esta situación. No fue algo que hayan hecho los rusos, no fue nada más porque decidieron irse contra los civiles, sino que fue también por estas acciones ucranianas en contra de los rusos. Y ahí va, ahí va este conflicto y ahí va esta estrategia y ahí va el mensaje del presidente que cae justo en medio de esta situación. Ahora, esto también es parte porque tampoco crean que esto es coincidencia con los tiempos internacionales. ¿Cuáles son los tiempos internacionales? La reunión en la ONU. Esto, a lo que menciona el presidente, es porque se va a dar esta reunión en la ONU en donde va a entregar este mensaje Marcelo Ebrard. ¿Y saben cuándo es esta reunión en la ONU? En unos cuantos días más. Por eso no es coincidencia este asunto de Isium y por eso el presidente también aprovecha el discurso del 16 para hablar de estos temas internacionales. Ahora, ¿cómo están las fechas en la ONU? Esto es importante también tenerlo claro. El debate general se celebrará el martes 20 de septiembre al sábado 24 y también el lunes 26 de septiembre del 2022. Entonces, prácticamente la próxima semana se estaría llevando este debate en donde estaría participando Marcelo Ebrard llevando el mensaje del presidente López Obrador donde se estaría hablando de este conflicto y donde obviamente se espera que esté presente Vladimir Zelensky aunque él estaría participando de manera remota se menciona que ahora estaría él pues dando su mensaje ahí en el Consejo General de la ONU y en esta nota de Infobae lo resumen bastante bien. Dice, la invasión rusa lo convirtió a Zelensky de la noche a la mañana en uno de los rostros más conocidos de la escena internacional y Zelensky no ha dejado de usar todos los foros disponibles para denunciar las acciones de Moscú y ojo con esto reclamar el apoyo para su país. Entonces, todo esto de Isium sucede unos cuantos días antes de que Zelensky aparezca en la ONU y de qué creen que va a hablar en la ONU pues obviamente de esto buscando la condena internacional y además con esto pidiendo el apoyo internacional para que les den más armas más recursos más de todo y Podoliak este señor el asesor que le responde al presidente López Obrador es uno de los principales voceros en este sentido miren por ejemplo lo que les dijo a los alemanes hace un par de días el pasado 13 de septiembre esto es hacia Alemania dice durante seis meses los aliados han estado discutiendo sobre quién debería venderles tanques a Ucrania desde hace seis meses no hay tanques porque no hay una decisión política al respecto Rusia continúa el terror la gente muere el tiempo vuela Alemania estamos esperando tu palabra y eso es a lo que se dedica el gobierno de Zelensky sus asesores y por eso también esta gran historia en donde también obviamente entre Estados Unidos porque es de la parte del conflicto internacional con Rusia pero ahí es donde Zelensky ha encontrado esta gran beta de ingresos de recursos de beneficios que les han servido de manera mucho muy importante incluso en medios estadounidenses ya también se dieron cuenta de que hay algo raro con esto del envío del apoyo hace algunas semanas CBS reportó y sacó un documental donde se llama así Armando Ucrania donde saca unos testimonios donde señalan que solo el 30% de la ayuda que envía a Estados Unidos sobre todo de las armas que envía a Estados Unidos llegan a la línea al frente de batalla esto significa que el 70% termina en el mercado negro y esto termina para el bolsillo de los interesados tanto de los que terminan vendiendo como quien nos termina recibiendo y comercializando justamente allá en la región entonces incluso tras este reportaje la Casa Blanca presiona a CBS lo obligan a echarse para atrás incluso ellos reconocen que eliminaron el tweet que promocionaba este documental en donde se hace esta declaración donde solo el 30% estaba llegando al frente y ellos justifican que quitaron este tweet o este mensaje porque desde entonces dice el mismo que hizo la declaración señala que la entrega ha mejorado y que ya el ejército de los Estados Unidos envía a un general al señor Gary Harmon quien estaría supervisando que la entrega se realice de mejor manera y ya no solo llegue el 30% a la línea o sea finalmente también algo de razón tenían en esta investigación y este es el gran negocio y estos son los intereses que toca el presidente López Obrador con su mensaje en búsqueda de la paz tomando en cuenta que viene del vecino de los Estados Unidos socio del T-MEC y todo lo que representa México en la relación internacional con nuestro vecino país del norte con la Casa Blanca ahora vamos con algunos de los de las reacciones a nivel local aquí a nivel nacional y es una de ellas que me ha sorprendido en lo particular Dolly Esteves que empieza también a sacar la línea que se empieza a manejar desde Washington porque ellos allá sabemos manejan la línea de la Casa Blanca y que es lo que dicen y ya le empiezan a decir a Dolly Esteves eso es lo que señalan miren el plan ruso de AMLO lo elaboró gente muy cercana a él dice vinculada a la embajada de Rusia me dicen o sea es increíble o sea ya empiezan a decir que esto lo hace el presidente porque se lo acordó con Vladimir Putin le dicen semana pasada el departamento de estado desclasificó un documento advirtiendo que Moscú influye en decisiones políticas de 100 países a través de sus embajadas de sus embajadas hay más diplomáticos en Ciudad de México que de Estados de Rusia en Ciudad de México que de Estados Unidos esto es lo que señala Dolly Esteves entonces empiezan a manejar esta idea la misma línea que manda el asesor de Ucrania que es asegurando que es un plan de Rusia es la misma línea que empiezan a manejar en el departamento de estado que es la misma línea que maneja Dolly Esteves y le empiezan a dar forma con esto con estas noticias que sacaron antes donde sí efectivamente se publicó esta información en medios estadounidenses donde aseguran que acá en México hay más diplomáticos de Rusia que de cualquier otro país y eso significa que hay una gran alianza entre México y Rusia y que ahora por eso México está proponiendo la paz imagínense nada más el nivel del discurso que se está manejando a nivel internacional pero estas son las reacciones este es el efecto que genera el mensaje del 16 de septiembre del presidente López Obrador y no sólo por pedir la paz aquí es lo importante es esto sino porque está tocando los intereses políticos y los intereses económicos que se mueven con esos intereses políticos y que mantienen vivo el conflicto y que para ellos es mejor que siga este pleito a que se alcance la paz pero bueno vamos a ver qué reacciones se dan en el caso de Rusia qué es lo que dice el Papa qué es lo que dice Modi qué es lo que dicen los demás una vez que Marcelo Ebrard presente este mensaje allá en el Consejo General de la ONU vamos a ver qué responde Zelensky si es que se atreve a hacerlo también a esta propuesta internacional y vamos a esperar a ver cómo va la operación política también de Marcelo Ebrard y de los funcionarios de México allá en la ONU para conseguir apoyos que esto también es importante que se sumen más países a esta petición por la paz bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información